mira el plan va a ser así ahorita que ya llegue ella vamos a sentar allá para ser exactos ya que estemos ahí no sé cómo pero voy a hacer que ya sea que su cartera en la carta en la mano que vas a pasar se la vas a arrebatar y cuando se la arrebatas obviamente yo me voy a hacer el macho voy a salir corriendo atrás de ti voy a ver te vas a tener que aguantar uno con otro golpe pero va a ser leve espacio ok así así va a ser todo y no tienes que fallar nada no hay que presionarla no la de esto llegan mis tiempos y jugaba bien chido fútbol pero me lastimé la rodilla y ya voy voy tranquilo efectuación voy ya tranquilo vato voy ya trámite r tamp información Parker r br 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!